muy buenas a todos me reporto desde barcelona como muchos saben ya no vivo más en argentina ahora vivo en españa y estos días voy a estar en barcelona así que vamos a hacer una mini recopilación de lo que fueron estos días y ya mañana me toca irme para los braus que es un pequeño poquito que está en los pirineos que son las montañas así que bueno básicamente lo que estoy haciendo acá es por las mañanas trabajo y a la tarde salgo a pasear así que es eso no tengo hambre y no sé bien qué comprar hay tantas opciones latas no ya fue no como nada creo que estas mejillones están piolas me llama mucho la atención como venden el show en un pote de pintura me dan ganas de comprarlo pero no lo voy a comer cosas del supermercado europeo me encanta me encanta ver la cantidad de productos que tienen el packaging estoy en duda si comprarme los mejillones nunca mancito no sé qué hacer no te 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 sí Bueno, básicamente eso fue todo lo que hice esta vuelta en Barcelona Fui a la Barceloneta, anduve en bicicleta, tomé café, compré ropa Fueron este miércoles, jueves, solamente tres días estuve en Barcelona La verdad que no es suficiente para recorrer toda la ciudad Nos vemos en el próximo capítulo de mi vida en Graus